El IBEX 35 se acerca a los 10.600 puntos en una jornada marcada por los resultados empresariales. Seis compañías del IBEX 35 han presentado sus cuentas antes de la apertura del mercado. Endesa, Gas Natural y Avertis cotizan con subidas, mientras que Mafre, Bank Inter y Bankia caen en el selectivo. Las dos entidades son las que están lastrando al resto del sector financiero que cotiza en el IBEX, que cae un 0,5% de media después de haber sido las dos jornadas anteriores el impulso del IBEX 35 para acabar en positivo. Endesa, por su parte, cotiza con subidas cercanas al 4% después de haber presentado sus cuentas, que a pesar de haber dicho que ha caído su beneficio un 18%, la caída ha sido menor de lo esperado por los analistas. De hecho, solo Gas Natural, que también ha presentado sus cuentas, ha defraudado a los analistas. A pesar de ello, sube un 1% en el selectivo. Fuera de los resultados, este miércoles, el otro foco de atención es para la reunión de política monetaria de la Reserva Federal de Estados Unidos, aunque se espera que no haya ningún cambio en los tipos de interés que ahora mismo están en el rango del 1,1,25%. También atentos al euro y a su cambio contra el dólar. Ayer tocó máximos de dos años por encima de los 1,17 dólares. A esta hora cotiza casi plano en los 1,16 dólares. Pueden seguir informados en bolsamanía.com. Muchas gracias. 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 Gracias.